Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy Una noticia increíble para la gente que se dedica a tradear skins Y es que Opskin, la mayor página de compra y venta de skins Ha creado una extensión por la cual podemos tradear skins totalmente gratis Aunque tenga restricción de tradeo Esto es una noticia increíble, es una locura Ya que como digo no tendremos que preocuparnos de si tenemos un skin Que tiene 7 días de restricción, la acabamos de comprar o la acaban de intercambiar Ya eso ha desaparecido gracias a lo que ha creado Opskin Tenéis toda la información en la descripción Los tradeos se hacen dentro de la página, ¿vale? Fuera no se puede, es una extensión totalmente gratuita Además necesitan los dos pasos para que todo sea más seguro Así que una noticia increíble para el mundo de los tradeos Espero que esto siga así, que sigan viniendo las buenas noticias Así que nada, de enhorabuena estamos Segunda noticia del día de hoy Hace tiempo recordad que os hablé de las skins VGO Son unas skins, vamos a decir, falsas Que están creando una página para que podamos apostar con ellas En este caso, para que hagamos apuestas de CSGO Pues bien chicos y chicas Si vosotros enviáis skins creadas por vosotros, ¿vale? No pueden ser copiadas Si enviáis skins a esta página y os la aprueban Os van a pagar más de mil dólares por cada una Así que chicos y chicas, id corriendo a su Twitter Si tenéis alguna skin Porque como vais a ver, ahora mismo se estaré poniendo en pantalla Varios tweets de gente que está recibiendo bastante dinero Por las skins que han creado Ya que, como digo, VGO va a ser un sistema por el cual podamos apostar Utilizando armas de Counter Strike Así que de momento, cuando tenga más información sobre este sistema Os iré comentando Pero lo dicho, si hay algún creador de skins aquí en mi canal Que seguro que lo hay Corré, enviadle vuestras de skins porque podéis ganar dinero Siguiente noticia del día de hoy Y es que me estoy preguntando todos los días lo mismo Black, ¿cuándo va a salir la nueva operación? Black, ¿tienes una fecha aproximada que puedas darnos? Os puedo dar una fecha aproximada Por una investigación, entre comillas, que he hecho Y de hecho, lo he comentado con varios youtubers Y coinciden conmigo que puede ser que este día salga la operación Ahora os diré el motivo Pero la mayoría de nosotros coincidimos que va a salir esta semana o la que viene Esperemos que sea así Ya que, a ver, para mí lo ideal sería esta semana Porque la semana que viene hay eventos Que ahora comentaré cuáles son Para mí lo ideal sería esta semana Pero pienso que va a salir el día 15 de junio ¿Por qué motivo Black? Vamos a ver las últimas cajas que ya han salido Spectrum 2, 15 de septiembre de 2017 Clutch Case, 15 de febrero de 2018 ¿Puede ser que salga el día 15 de junio? Bueno, se han coincidido esas fechas Así que puede ser Como digo, lo ideal sería esta semana Puede ser que sea la semana que viene Pero en junio tiene que ser porque ya vamos esperando demasiado tiempo Y ahora vamos con el aspecto competitivo Ya que han habido muchísimos cambios Y vamos a comentar cada uno de ellos Vamos a empezar por G2 Como sabéis Sox pasa a liderar este proyecto ahora Y el roster es el siguiente Sox, Existence, KennyS, Smith y Body Como veis, tanto KennyS como Body se mantienen en el equipo de G2 MBK ha dicho que quiere un roster internacional Yo lo coloco en Cloud9 De hecho, como sabéis, FDS costó 200.000 dólares Una burrada, es un jugador que no ha rendido Y puede acabar ahí ¿Quién sabe? Me gustaría saber vuestra opinión Vale, Apex está en el banquillo No se sabe qué va a pasar con él Nadie ha dicho nada Así que a lo mejor se toma unas pequeñas vacaciones Espero verle en el Major, por lo menos Misswell, como sabéis, estaba en periodo de prueba con G2 Así que bueno, aquí poco que comentar Muchísima suerte, por supuesto Al jugador español Ahora vamos con Fnatic Como sabéis, Six salió de Face por la vuelta de los Meisters Entre comillas, ahora vamos a hablar de ello Y ahora está en el equipo de Fnatic Ya que lo han sustituido por Lekro Pero Lekro nos ha quedado sin equipo Ya que ha ido a Ninjas y Pijamas por Drenken Como veis, ha habido un cambio increíble en los roster El cambio de Nip no ha sentado muy bien a muchísima gente Me gustaría saber también vuestra opinión Si lo veis un buen o un mal cambio Ahora vamos a un aspecto más nacional ¿Vale? Tempo Storm El equipo, como sabéis, de Fox Pues han quitado al jugador español Soccer y han metido a Chetty Jugador que para mí no le conocía de nada Han quitado a Soccer, según dicen Estaba en un periodo de prueba Sobre todo por su fluidez con el inglés Que no es demasiado buena No había comunicación fluida con él Así que por lo tanto Veremos qué pasa con el jugador español Y en Giants ha entrado Blastillo por OBJ Y destaco este cambio porque el equipo se ha clasificado para la Dreamhack de Valencia Así que enhorabuena al conjunto Bueno, sería ibérico porque también hay portugueses Y la última noticia en cuanto al aspecto competitivo de Rostex Es que ha vuelto Kakuli, Kali, como queráis llamarlo Al equipo de Ifrog Ha vuelto el cheto Sigue dando guerra No entiendo cómo después de la que el I.O. sigue jugando con 3-6 Como sabéis, nunca va a poder participar en un evento que sea ¿Juraría que de Valve y SL? Aunque no estoy seguro lo de SL De Valve, completamente seguro Ningún cheto, chicos y chicas A pesar de que pase el periodo de sanción Va a poder competir en una Major Así que, o cualquier evento, como digo, hecho por Valve Así que bueno, vamos a ver qué es lo que hace Kali Veremos, pero no me gusta nada Y ahora vamos a hacer un repaso a los eventos que van a haber Tanto esta semana como la semana que viene Ya que van a haber 3 eventazos Va a ser una auténtica locura Así que si queréis ver el mejor Counter Strike Estáis de enhorabuena Por cierto, antes la he liado He dicho que no había esta semana ningún evento Pero sí que hay Son las finales de la EFS Y vienen equipazos Astralis, G2, Fanatic, Face, NRG, Cloud9, Liquid y Luminosity Va a ser una auténtica locura este evento Va a ser en 2 días Y deciros que en Face All of Meister sigue lesionado Anunció su vuelta Pero acaba de hacer otro comunicado Diciendo que lo ha anticipado Y lo ha hecho mal Ya que no se encuentra en plenas facultades Y con problemas de salud Así que Chrome va a ocupar su lugar Dentro de 7 días ¿Qué evento es? La SL, Velo, Horizonte En Brasil Y aquí hay también equipazos Big, Space Soldier, Face de nuevo Liquid también SK, Mouse, Sport, Torquette Y Nautencomo El equipo brasileño Vale, aquí en Mouse Va a haber un cambio Ya que el es jugador de Cloud9 Nothing Va a ocupar el puesto de Oscar Oscar, el cual no está en plenas facultades No está jugando a su mejor nivel Y ha recibido hasta amenazas de muerte Me parece una auténtica locura Que siga pasando estas cosas Y a la vez que este evento La semana que viene Se va a disputar La CSGO Asia Championship Un evento en China Donde también van a haber equipazos Como Navi, Nip, Virtus Pro, Tailu Enviaz, aunque Enviaz está ya de capa caída Pero como digo Estos dos eventos se van a disputar a la vez La parte positiva es que Al ser en Brasil y en China Los horarios son totalmente distintos O sea, podéis seguir los dos eventos Así que como digo chicos y chicas En cuanto a eventos Estamos a rebosar Última noticia del día de hoy De hecho esta noticia me alegra mucho personalmente Porque normalmente vemos A un montón de famosos Viendo como juegan a Fortnite De hecho va a haber ese ventazo en el E3 Con youtubers o influencers Y gente profesional Y de CSGO se ve a muy poquita gente Pero recordamos que Neymar Le da muchísima caña a CSGO El jugador brasileño Pues también Gabriel Jesús Que es otro brasileño Que juega en Manchester City Le vemos aquí repartiendo caña Y jugando a Counter Strike Ojalá como digo Los, bueno pues esta gente famosa Se meta más dentro de este juego Porque es un juegazo Es el mejor shooter del mundo Para mi sin lugar a dudas Y a ver si puedo hacer Una colaboración con ellos A ver si puedo jugar con ellos Un funbito Y de paso un CSGO Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Cualquier noticia que queráis discutir Decídmela en los comentarios Leo como siempre Todos y cada uno de ellos Así que muchísimas gracias A todos por vuestro apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau